Una de las cosas que nos preocupaba y nos sigue preocupando desde el momento en que se instaló la conferencia que ahora va a ser permanente, de acuerdo a lo que el presidente ha dicho es el tema de la operatividad estoy de acuerdo, me parece que sería un buen mecanismo el que se designen comisiones de trabajo que se designe un ente coordinador eso es importante y que además se aborden las áreas temáticas por ejemplo, el área política el diálogo político es importante no solamente mantenerlo sino ampliarlo con los interlocutores que tienen que estar en esas reuniones que son, digamos, los líderes de la oposición que no están presentes todavía en esta reunión está incorporado el gobernador del estado Lara, Henry Falcón cosa que saludo, me parece que es una buena iniciativa porque de lo que se trata es de abrir espacio para que el diálogo fluya con quien tiene que fluir hay un tema que yo no lo abordé en la exposición que hice el día miércoles y es el tema de la comunicación social yo creo que es importante, presidente y vicepresidente y ministra Delcy Rodríguez abrir un espacio de conversación, de diálogo público y también privado con los trabajadores de la comunicación social creo que es importante escuchar a los periodistas escuchar los reclamos que tienen escuchar sus planteamientos y por supuesto hay un espacio que es el espacio de los propietarios de los medios que es otro espacio distinto al de los comunicadores sociales me gustaría, pues, por ejemplo que se facilitara una reunión con el presidente del Colegio Nacional de Periodistas Tinedo Guía pero también con otras expresiones del periodismo que no son solamente los gremios, ¿no? Tinedo Guía era el locutor famoso en los 70, 80, ¿verdad? Excelente Entonces lo queremos mucho, pues a pesar de que tiene posiciones muy duras contra la revolución está invitado Pero sería bueno conversar con él ¿Se habla conmigo? Está bien, de pronto Si no se habla conmigo pues no me quiere que hable con otros No, bueno Es más potable Yo no sé Yo creo que ya él ha oído el mensaje de todas maneras yo se lo transmitiré lo llamaré pero creo que es importante escuchar al gremio periodístico bueno y también que nosotros como comunicadores estamos también dispuestos a escuchar las críticas que hay sobre el ejercicio que hacemos como periodistas de los dos lados del sector que sea eso es muy importante Lo otro, presidente bueno, ya para cerrar es el tema de las medidas que yo creo que es bueno anunciar o sea, les pediría pues que el gobierno analice algunas medidas por ejemplo no sé cuántos estudiantes quedan detenidos hay mucha inquietud sobre todo por ejemplo con algunos casos de excesos de los cuerpos policiales que deben ser investigados creo que es importante dar muestra en ese sentido lo que yo llamaba presidente la prueba de amor creo que es importante que aquí el país dé pruebas de amor mutuos en ese sentido señales por ejemplo la violencia hay que deponer la violencia pero también hay que dar respuesta a las inquietudes entonces creo que es importante que en estos espacios lo abordemos y bueno por supuesto facilitar presidente la comunicación con gente que no está hoy aquí hacer posible que quienes no estén puedan estar más allá de las causas por las cuales no quisieron venir pero bueno que estén presentes creo que eso es fundamental y bueno esas son señales que creo que son importantes bueno insisto pues en el tema de las medidas de carácter político que hay que tomar para facilitar el diálogo creo que eso es importante para que seamos productivos la primera medida una medida para que traigan algo para comer porque aquí nadie ha almorzado y poder sobrevivir la primera prueba de amor va a ser unas galletas una torta con un café y la segunda medida una provocación para hablar de vivir y yo estoy de acuerdo fíjense rapidito lo digo y le voy a dar la palabra a la fiscal general efectivamente ha habido hechos donde el estado tiene que actuar de los hechos donde el estado ha actuado hay un número global de personas que han sido puestas a la orden de la fiscalía y de los tribunales de ese número hay un pequeño número que quedó con medida privativa de libertad casi casi todos los que quedaron con privativa de libertad están involucrados en sucesos comprobados con videos fotos testimonios duros muy graves de destrucción a ataques etcétera ahora le corresponde a la fiscalía y al poder judicial que ha actuado de manera benévola con criterio muy humanista son números ustedes van a ver los números y de como en muchos casos cuando el estado actúa controla presenta y luego suelta y continúa el proceso porque en todo caso la ley y la sociedad debe protegerse la sociedad debe protegerse a través de la ley y seguramente muchos de estos muchachos como pasó con la persona que amenazó de muerte y mandó a matar a la hija del diputado Diosdado Cabello me perdono Diosdado que haga referencia a esto igual a otra persona también de estos sectores que mandó a matar a mis hijos a mis nietos y por lo cual fue agredida el lugar donde ellos viven una nieta de un año un nieto de tres años y mis hijos está detenido todos ellos al estar detenidos se arrepintieron han llorado muchísimo y han explicado como llegaron a ese a ese llamado fue una explosión de odio de ira total y de deseo de matar y lo expresaron una cosa fea porque meterse con la familia de uno y con sus hijos es una cosa todos ellos están arrepentidos pero la ley funcionó y al funcionar la ley se logra un objetivo seguramente esos muchachos cuando ya salgan en libertad porque saldrán ya saldrán con otra visión de la vida y comprenderán el error que cometieron y la encrucijada en que entraron pero la ley tiene que funcionar disculpen esta esta este comentario pero le voy a dar la palabra a la fiscal general que como presidenta no no